Siento que la vida Es muy bella Siento que el sol sigue por ahí Siento que mi corazón Siempre intentó brillar Mi corazón sigue sufriendo En el mundo Siento pasar la soledad En el mundo Se estrella con el mar En mi vida Pasó la soledad Solo tú eres mi único amor Y la razón que me dio para vivir Por eso quiero estar junto a ti Desde entonces ya empiezo a entender Sé que la vida sin ti Ya no es igual Yo pierdo la razón Al estar lejos de ti Amor No me sigo a pasar la soledad Oh 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 No me sigo a pasar la soledad 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 Gracias.